No, Elena, tú no estás en el cielo. Estás aquí, en la tierra con la que te queremos tanto. Yo también estoy vivo. Elena, estás en un hospital. Tuve un accidente. No, Elena, tú no estás en el hospital. ¿Qué hacen ustedes aquí? No, no, mi salvador. Elena, ya lo esperaste, mi amor. Gracias, padre mío, por hacerme Doarence. Tú sabes que nunca perdí la fe, señor. Gracias por escuchar mis traiciones. Me regresaron a mi niña, mi hija chiquita, mi hija chiquita, mi hija chiquita, mi hija chiquita, ¿pero quiénes son ustedes que hacen aquí? Eh, ¿no se acuerda de mí? Soy el amigo del místico, ¿sí? Hace tiempo le pregunté por su hija. Sí, ya sé, me acuerdo, pero ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes que hacen aquí con mi hija? ¿Mi mamá? ¿O Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo Suárez, el hijo de Don Héctor? Sí, don. ¿Cómo, hijo? ¿No moriste de esa explosión? No, don Lauro, este buen hombre me rescató a tiempo y aunque, aunque, aunque quede desfigurado, pues, estoy vivo. Mira, pero yo te veo muy bien. Es que a mí me han sido muchísimas operaciones. Ay, hijo, no sé qué decir ni qué pensar. Mira, mi niña está de vuelta contigo. ¿Cómo te sientes, mi cielo? No, 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 no. Voy a llamar al doctor. No, 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 no se preocupe, doña Esther. Nosotros vamos a avisarle al doctor para... para que venga a ver a Elena. No, no, no. No, 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 no. Ya sé que no, pero... Elena, pronto nos vamos a volver a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no